Hola, Sebastián. Bueno, esperamos que se conecten de nuevo los compañeros. Hola, profe. Hola. Bueno, esperamos que se conecten de nuevo los compañeros y ya empezamos. ¿Listo? Pues ahí están entrando. Voy a darles un minutico que se conecten todos y ahorita voy a llamarles. ¿Video? ¡Hola, profe! ¿Qué que no se... ¿Y aquí? ¡Ah, ah, ah! que es juiciar muy muy no 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 era una perrita que no era de que nada la parrita no era de casa, era una parrita cazadora. Un día. Es que acá dice solamente, es que la van a meter a bañar. Pero, perdón, ella, o sea, es que es una muy inquieta. Eso. Le ducharon que nos duchaban, ustedes no van a meter a bañar. Bueno, nos faltan todavía algunos que no se han conectado. ¿Qué habrá pasado con los que no se han conectado? Una muy inquieta. Más que alguien va a pensar. Muy inquieta. En un despliegue. Bueno, listo, listo. Antes de pasar otra vez el cuento, voy a llamar. Lista. Vamos a ver quién es que están entonces. Profe, profe. Matías Cardoso. Ya está terminada la historia. Muy bien. Excelente. ¿Ya te la puedo decir? Espérame un segundo. Bueno, ya pasó el segundo. Está bien, espéreme un minuto. Bien. No ha pasado el minuto. Voy a llamar a lista y después de llamar a lista, con mucho gusto, seguimos con la historia. Bueno, no me silencio, es que yo me silencio solo. Bueno, ya entonces llame a Matías Cardoso. Matías está acá. Listo, ya estamos. Hoy es 17, ¿no? No, profe, pero ahora sí. Ah. Profe. Señor. Yo ya terminé el cuento. Listo, Santiago. Ya ahorita te voy a preguntar también a ti. ¿Listo? Sí, sí, sí. Profe. Dime. Oye, profe. Dime. Es que yo no mire. Sé la de más sumas que están ahí en esos dibujos. ¿Dónde dice? ¿Las sumas? Ahorita vamos a ver las sumas. Ok. Listo. Espero que a la, a la, o sea, a las ocho y cuare, no, a las ocho y veinte, comenzamos matemáticas. Y, y a las diez seguimos con lo de matemáticas. ¿Listo? Castillo. A ver, está. Bueno, Chavis no, Sarit tampoco, Karen Sofía tampoco, Emily se fue hasta la casa, vamos a ver si vuelve a conectar. Manduán Lumo no lo veo, Iván Santiago no, Frank Gustafany no, Melanie Garzón sí está. Eh, Justin Kiel sí está. Eh, Dilan Gómez no, María Jimena tampoco, Chaira Errán no está. Eh, está con, eso sería, permiso, eh, Juan José Herrera no, David Santiago tampoco, Samuel Jiménez tampoco, Sebastián sí está. Eh, León no, Mamián tampoco, Ángel Moreno tampoco, Juan Navarro sí está. Ojeda está, Ojeda está, Pérez está, Ramos no está, Rodríguez está, Ana Isabela sí está. Rodríguez Manuel no, Matías Rodríguez sí está. Nicol Sánchez no está, Kevin Suárez tampoco, eh, Suárez Santiago sí está. Valderrama no está, Dilan no está. Y me toca agregar a mi amigo Dilan, 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 ¿dónde está Dilan? ¿Está Dilan con nosotros? No, Dilan no se, no se volvió a conectar, se desconectó y no volvió a conectarse. Bueno, entonces, ya puedo dejar de compartir. Ahora sí, les voy a escuchar a todos los que quieran, ¿listo? A ver, vamos a empezar con, sí señor, comienza Matías Cardoso, cuéntame toda la historia. Bueno, otra vez la, la de la niña que todavía no está determinada, pero tú le dijiste otra vez, bueno. Lina era una niña muy juguetona y de pronto encontró a un corredón al cual quiso ayudar ya que él estaba flaco y desnutrido, alimentándolo por meses. Hizo que se, ¿ahí se recuperara o reúno? Pues papi, tú sabes que se hizo que se recuperara. Pues ahí hay una R, pero es ahí, hay una R y E. Papi, es que es que es que es muy pequeñito, usted no, usted te va a entrar muy grande, papi. Se recuperara, pues. Bueno, ya, se recuperaba, se recuperara. Su, su gorrión, su gorrión, llegando el día que él se mejoró, lo dejó volar muy alto hacia su verdadero origen. Señor, profe. Profe. ¿Cuál fue la que, eh, Santiago? Qué pena, estaba yo. Señor profe. Ahora sí, Santiago, ¿cuál fue la historia? ¿Esta o la anterior? Esa. 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 Y si tú, cuéntamela. Cuéntala, cuéntala. Lo que pasa es que no veo, profe. Pero léela aquí, papá. Ah, ya. Léela aquí. Había una vez una niña llamada, nombre Lili, que iba pasando cerca de un árbol cortoso. So, cuando escuchó a un pajarito con un trino triste en el piso, se acercó más y lo alzó en sus manos. Y aquel otro que estaba herido, Lili lo llevó a su casa, lo puso en una jaula, lo hirió al, me, lo alimentó y curó. Y, y cuando estamos, lo dejó libre. Perfecto, muy bien, Santiago. Entonces, voy a seguir para que no se nos acabe el tiempo, porque igual hay mucho. Ustedes acá tienen que hacer lo mismo. Mire, acá hay un perrito y la historia del perrito con su amo. Igual, escribir. Esta parte sí la voy a pedir. Ya. Vamos a ver. Voy a dar la palabra. A ver, ¿Quién me está levantando la mano? Me está levantando la mano Isabela. A ver, Isabela. Y después Justin. Isabela. Señor, profe, es que casi todo. Colorea con rojo los sustantivos comunes y con azul los sustantivos propios. Entonces, te voy a pedir los sustantivos comunes. Dime, ¿Cuáles son los sustantivos comunes que ves en esta, en esta imagen? Sí, exacto. Los sustantivos son los que nombran. Sí. Pero entonces, hay que colorear. Sería Miguel. No, pero eso es propio. Ah, sí. Con rojo los copios y con azul los copios. Acuérdate, propios y comunes. Entonces, comunes. ¿Cuáles serían los comunes? Sería saxofón. Entonces, la X suena saxofón, saxofón. Saxofón. Ajá. Y taxi. Taxi, saxofón, xilófono. ¿Listo? Sí, señor. ¿Qué más? También baquetas. Baquetas. Perfecto. No hay ninguna, en esa, en esa columna no hay ningún otro sustantivo común. Violín. Violín. Y entonces, ¿Cuál sería, de esa columna, cuál sería el sustantivo propio? ¿Cuál sería el propio? El propio sería. Violín. Ah, baquetas. Sí. Ah. ¿Propio nombre? Propio nombre, sí. Nombre propio. ¿Cuál es el propio? Miguel. Ya lo había dicho. Miguel. Miguel. Muy bien. ¿Listo? Todos estos ejercicios son para que nos quede claro lo de sustantivos propios y comunes. Bueno, a ver, Santiago Suárez, dime, de la segunda. Señor, profe. De la segunda hilera, ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes son instrumentos. Listo. ¿Qué otro? ¿O no hay más? Violín. 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 Muy bien. Entonces, ¿Cuáles serían los propios? Los propios serían Estela y Miguel. Listo. Y Miguel. Bueno, Miguel está al lado. Ah, no. Entonces, Sebastián. Sebastián. Perfecto. Listo. Estoy hablando de esta columna para que nos alcance para alguien más. Por ejemplo, Justin. 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 ¿Cuáles serían los sustantivos comunes ahí? En la tercera y última hilera. ¿Sí las ves? Aquí ven. En la fila. Es trombón y músico. Sí. Perfecto. Trombón, músico y te falta uno. El común. Te dice trombón y te falta uno. Y timbales. Timbales. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el propio? ¿Y cuál sería el propio? Sería. Instrumentos. Instrumentos. No. Instrumentos está al lado. esta es la línea que yo te preguntaba que será bien timbales música Ignacio 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 es un nombre y está con mayúscula acuérdate que los nombres propios se escriben todos con mayúscula ¿Listo? propio porque es un nombre ¿Listo? Como Justin Justin es tu nombre, es nombre propio ¿Listo? Lo que pasa es que estaba confundido con la palabra gimnasio ¿No conoces a ningún Ignacio? Exactamente ¿O de pronto lo confundes con gimnasio? Estaba confundido, sí Se parece que es un gimnasio y no un Ignacio ¿Listo? Igual, ahí vamos ejercitando, entonces recuerden esto es colorear, es muy fácil y acá hay que escribir ¿Listo? Pero entonces voy a saltarme ese de escribir porque ese prefiero que ustedes lo hagan con calma miren bien la historia las imágenes entonces voy a pedirle a mi amigo Yair Ojeda Señor Hola Yair No es que yo te no es que yo no te quiera dar la palabra es que igual yo mañana te voy a dar la palabra si vas presencial Ah, mañana tenemos clases Presencial Entonces si vas presencial pues yo sé que allá vas a participar entonces no quiero compararte a ti porque mañana te voy a tener allá ¿Listo? Entonces me vas a hacer el favor de leerme esta historia Bueno Él hace una vez Él hace una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corneros Corderos Ah, corderos Y había y había y había también un y había también un príncipe y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata y un pirata honrado Ah, y ahora todas todas estas todas estas estas cosas sabían una vez cuando cuando yo cuando yo soñaba un mundo de revés de Perfecto ya Entonces érase una vez un lobito bueno al que maltrataban todos los corderos y había también un príncipe malo una bruja hermosa y un pirata honrado todas estas cosas había una vez cuando yo soñaba un mundo al revés ¿Listo? Esa es una rima todas esas son rimas pero entonces voy a pedirle a mi amigo Esteban Señor profe Esteban hazme un favor ¿Te acuerdas el cuento? Sí Señor Te lo coloco para que veas los sustantivos me digas cuáles son los sustantivos comunes ahí Sí Listo Entonces dime de ahí ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Comun Lobo Listo Lobo Y Corderos Corderos Nada más ¿No hablan de nadie más? Príncipe ¿Qué más? Una bruja Bruja ¿Nada más? Y un pirata Y un pirata Listo Entonces tenemos cinco Perfecto Muy bien Esteban Entonces tenemos cinco sustantivos comunes y ahora voy a preguntarle a mi amigo Joan Castillo porque hoy no ha hablado Joan está muy callado y me preocupa que esté tan callado Joan por favor Hola Joan Señor profe Joan ¿Qué sustantivos propios ves en esta lectura? Recuerda que los propios son los nombres No Mire bien Está en la lectura pero Lobito lectura el nombre te doy una pista Está en la lectura pero no adentro de la lectura Propio ¿Qué es un sustantivo propio Joan? Responda Nombres Bueno los sustantivos son nombres y cuando yo digo sustantivo propio ¿De qué estoy hablando? Príncipe 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 es un sustantivo propio o sea que solo existe un príncipe No O cuando tú dices príncipe te refieres a una persona No hay muchos príncipes Príncipe malo Bueno pero ahí me estás diciendo una característica de príncipe No me estás diciendo ¿Quién es el príncipe? Si yo digo niño ¿Te estoy nombrando a ti? ¿Solo hay un niño? Yo ya le había explicado la vez pasada a Joan Y si yo digo Joan ¿A quién me refiero? ¿A todo el mundo? ¿A cualquiera del curso? ¿Usted es el profesor? No Ah bueno entonces ¿Será que Joan es sustantivo común? Propio No Propio Es sustantivo propio Entonces ¿Tú ves ahí algún nombre propio? ¿En esa lectura? No ¿Seguro? Si el profesor te dice que hay es porque hay Bruja Sí Bruja Lobito Nombre Nombre Te dije Está pero no dentro de la lectura Pero sí está Búscalo porque no está dentro de la lectura Está por allá abajo al final o algo Bruja Bueno Joan te voy a ayudar y para todos yo sé que esto yo creo que más de uno está también igual entonces José Agustín Gai Agustín 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 Es el nombre del escritor y es el nombre propio que hay en esa lectura ¿Listo? Yo casi no vi Yo sé que de pronto si no lo veía muy bien porque está medio borroso pero para que ustedes lo sepan entonces acá sustantivo común sustantivo propio ya saben que tienen que hacer y acá vamos a ver un ejercicio muy sencillo pero también muy interesante que es plural y singular esto tiene que ver con el número número recuerden que cuando yo les digo número en el sustantivo estoy hablando de plural y singular ¿Listo? Entonces cuando yo uso el plural es porque tengo más de uno cuando uso el singular es porque tengo solo uno acá el ejemplo es una mesa unas mesas entonces rápidamente voy a dar la palabra a mi amigo Santiago Santiago Suárez Santiago Suárez señor profe señor profe la segunda imagen profe ¿cuál es la segunda imagen? porque no la vemos ¿no la ven? listo no ¿ahora sí la ven? ahora sí profe la segunda imagen de izquierda o derecha después de mesa después de la mesa ¿esta imagen cuál es? esta imagen es una una como como un abanico perfecto entonces un abanico y la que está al lado sería hay en un lado hay uno y en otro hay tres listo ¿y cómo lo dirías? ya dijiste un abanico y la que está al lado ¿cómo la dirías? tres abanicos bueno pero podemos usar también esta este esta pre este prenombre pronombre que es uno o unas ¿listo? el y la y los ¿listo? el abanico los el abanico y los abanicos ¿listo? oye profe entonces ¿y cuál sería el plural y cuál sería el singular ¿cuál es el plural y cuál es el singular? plural y singular sí ¿cuál es el plural? plural es el el dos los los este el plural ¿cuál es el plural entre este? este dígalo los ¿qué? los los tres este ¿cómo se llama lo que estás viendo la imagen? la imagen se llama este abanico 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 ¿ese es el plural? no ah no sí es el plural ¿y este? ah bueno listo ¿cuál es el? papá es el plural ah correcto ¿y este cuál es? el singular el singular porque es un solo abanico ¿verdad? explícalo muy bien pues lo voy a seguir pasando voy a dar la palabra a Melanie Garzón vale ¿quién es el profe? ¡Digo! entonces vamos con ¡Digo! ¡Digo, profe! vamos a poner una flecha ¿cuál es? esta ¿no ves la flechita? sí, papá pero está apuntando hacia arriba a ver si está apuntando hacia arriba ah bueno acá ¿dónde está el cursor? un cuaderno un cuaderno listo un cuaderno perfecto ¿cuál sería el singular? el un cuaderno un cuaderno perfecto ¿y el plural? tres cuadernos perfecto muy bien listo este ejercicio es fácil pero toca hacerlo para que no se nos olvide ¿Joan Castillo? señor listo Joana acá tengo ¿sí ves dónde está el cursor? sí señor listo ¿cómo se diría eso? ¿un qué? plural ¿una qué? ¿qué es eso Joana? pilla ¿y cuántas hay? una ¿entonces qué es? plural ¿perdón? plural ¿cuántas son? ¿cuántas? ¿y cuántas hay ahí? una ¿entonces qué es? ¿cómo se llama al otro? ¿cómo le dice el que es uno? ¿cómo le dice cuando es uno Joana? no me acuerdo singular singular ¿entonces cómo se dice? singular ¿y qué es? singular ¿una qué Joana? sí ya pues responde al profesor singular singular listo singular entonces una silla es singular ¿y la otra qué serían? plural listo ¿por qué? ¿varios? ¿las? las sillas porque son las sillas muy bien entonces recuerda singular recuerde de esa palabrita singular uno plural más de uno ¿listo? ¿listo? plural singular plural ¿listo? listo vamos a ver a Sebastián Sebastián ¿dónde está Sebastián? yo he visto Sebastián por acá allá Sebastián Sebastián ayúdame con esto de acá abajo pan pan es un pan y es singular y el otro y es plural muy bien sigamos con el otro con este otro que está acá al lado peine ¿listo? ¿el peinés? pues singular ¿siguiente? plural peinés muy bien eso es eso es lo que tienen que hacer ahí a dar la palabra a Juan Navarro para que me ayude con este ayúdame con el de abajo a ver un pelo ¿un pelo de la cabeza? un pelo eso es lo trata inténtalo no no te estoy eso inténtalo porque entre más lo intentes más se te va a dar si te acostumbras a que tú lo dices y no lo corriges te vas a quedar con el error entonces hay que seguir ¿listo? entonces un perro ¿eso es singular o plural? singular listo ¿y el siguiente es? lo perro eso muy bien ¿y ese es singular o plural? plural listo y voy con Justin para el último de estos ejercicios a ver Justin la última imagen ¿cómo sería? ¿qué es lo primero? sería ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero? ¿qué es singular? ¿qué es singular? que muestra una cosa pero exactamente ¿pero qué es eso que está ahí? no bueno díganlas a la profesora es es singular es que muestra la cosa y plural es que muestra muchas cosas bueno muy bien ¿listo? listo y acá este dadito o sea este jueguito lo pueden ustedes hacer en la casa ustedes cogen un dado de seis lados ¿por qué les digo que un dado de seis lados? porque hay más dados no solo existen los dados de seis lados existen dados diferentes después les muestro más dados y ustedes van a lanzar el dado si les sale el número uno ustedes hacen un cuento con araña en un bosque oscuro al amanecer alguien algo se ha perdido entonces ustedes deben tener estos cuatro características en el cuento que escriban si les sale el número dos entonces un gato en una casa encantada durante una tormenta alguien necesita ser rescatado y así y van a jugar ¿para qué? estos estos detonantes de escritura son importantes porque a veces no sabemos sobre qué escribir ¿cierto? a veces estamos como ay yo no sé no sé sobre qué escribir y siempre pienso en los mismos cuentos y en las mismas historias y estos detonantes me van a dar la posibilidad de pensar ay vampiro en un castillo a medianoche alguien trata de hablar con un fantasma entonces yo comienzo a escribir al vampiro que era que no tenía dientes que vivía en un castillo y alguien comienza a hablar con un fantasma ¿qué pasa ahí? ¿listo? y así puedo comenzar a generar una historia entonces esta tablita es para que ustedes jueguen a escribir historias distintas a crear ¿listo? y ya ahí seguimos con matemáticas vamos a comenzar con matemáticas y recuerden que ya todas nos quedan cuarenta minutos después de que se nos caiga la conexión nos quedan cuarenta minuticos para hacer los ejercicios de matemáticas estos ejercicios de matemáticas los planteé desde ¿desde dónde? desde el juego ¿cierto? ¿qué tenemos que hacer? entonces tenemos que sumar cuarenta cuarenta y ocho más treinta y seis y cincuenta y dos más treinta y dos y mirar qué resultado me da qué resultado me da de sumar cincuenta y tres más treinta y ocho y sesenta y dos más veintinueve para que sepa cuál es el color azul cielo cuál es el verde cuál es el amarillo entonces todos estos jueguitos como ustedes me dijeron la vez pasada que les había gustado colorear entonces todos estos tienen esta característica voy a dejar de compartir un momento mientras entra Emily listo entonces Emily ¿qué estaba diciendo? ya terminamos castellano vamos a seguir con matemáticas en la guía de matemáticas ustedes encuentran esto ¿y esto para qué es? una nos va a permitir practicar las sumas mirar si están bien las sumas si están bien las sumas ¿qué pasa algo? si yo sumo voy a hacer el primer ejemplo ¿listo? pues vamos a ver treinta y seis más cuarenta y ocho ocho más seis es catorce cuatro y llevo una tres más cuatro es siete y una que llevaba ocho ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro está ay sí miren acá está el número ochenta y cuatro está acá ¿qué hago? pues obviamente voy a mi a mi eh línea creo que acá así tengo rojo entonces yo voy acá y voy a colorear de rojo ¿qué coloreo de rojo? pues donde está el ochenta y cuatro todo el ochenta y cuatro donde yo veo ochenta y cuatro voy a colorear de rojo ahí ya coloreé rojo ay acá también hay ochenta y cuatro profe entonces voy a colorear también acá de rojo porque está el ochenta y cuatro acá hay ochenta y cuatro acá hay ochenta y cuatro entonces voy a buscar dónde están los números ochenta y cuatro porque es lo que me da acá y y cincuenta y dos más treinta y dos también me da ochenta y cuatro sí dos más dos cuatro tres más cinco ocho ochenta y cuatro entonces si ustedes se dan cuenta con hacer una de las dos sumas las dos sumas la de arriba y la de abajo les tiene que dar igual así que no puede ser que a mí me dé treinta y dos arriba y ochenta y cuatro abajo ¿listo? no puede pasar ¿y qué hago? pues coloreo entonces ya deben estar resolviendo las sumas para saber de qué color y ahorita les voy a preguntar cuando volvamos qué colores me encontraron y vamos a tratar de colorear listo hay muchos levantando la mano voy a ver Matías ¿tienes alguna pregunta? nos quedan dos minuticos para que se nos caiga y volvemos a conectar sí señor profe tú levantaste la mano hace rato ¿cierto? ajá listo entonces a ver Matías esto yo casi no hago muy bien entonces ¿no tienes ninguna pregunta? es que pero es que yo pensé que me van a preguntar una imagen ¿quieres hacer la segunda? si quieres hazla de azul cielo a ver ¿cómo te dio? azul cielo acá Matías es que mira acá en la guía porque es que en el computador no voy a saber nada bueno aquí es 53 más 38 y luego abajo 62 más 29 ¿pero cuánto te dio? ¿la hizo la suma? no entonces es que no entendí es que no entendí acá mira mira profe es que es que acá en rojo ahí abajo hay más números entonces toca toca sumarlos con los números de arriba ¿ok? no entonces mira tú haces la suma de arriba y haces la suma de abajo tanto el resultado de arriba como el resultado de abajo debe ser igual 36 más 48 es 84 52 más 32 es 50 es